Tengo un hueco en los ojos donde encaja tu perfil Se desplazó a Dios esperando a ti vuelvas Veinte tardes de domingo diseñadas para ti Y un ejército de besos en la puerta Tengo todas las palabras que lo dije en el salón Las ciudades donde nunca fui contigo Quiero tirarme mil promesas cuando ya no quedó un fio Y que cumple al final lo prometido Mala idea es abrir el corazón Cuando quiera con nosotros el olvido Cómo hacer que vuelvas Si ayer ya me asiento por tu boca Durará los bailes y se marchará Cuando el suelo esté cubierto con tu ropa Cómo hacer que vuelvas Si ayer piense a patadas a tu olvido Y hoy me muero por volver a respirar Todo el aire que atraviesa tu vestido Oh, toma hacer que vuelvas Tengo que pasar que vuelvas Que si no es difícil, nunca va conmigo. Siempre suelo complicarlo cada vez. Que tengo sed, lo que no tengo es valor de abrir el grifo. Mala idea es abrir el corazón. Cuando viene a por nosotros el olvido. ¿Cómo hacer que no pase? Si la orgánica de que hago siento por tu boca. Tu huracán los bailes y se marchará. Cuando el suelo esté cubierto con tu ropa. ¿Cómo hacer que vuelvas? Si ayer crete, apatarás a tu vino. Y hoy me muero por volver a respirar. Todo el aire que atraviesa tu vestido. ¿Cómo rebobinar? ¿Cómo vas a volver? Si al subir al tren yo siempre descarro. ¿Cómo rebobinar? ¿Cómo vas a volver? Si jamás te he dado más de lo que fui yo. ¿Cómo hacer que vuelvas? ¡Vamos, dice! ¿Cómo hacer que vuelvas? ¿Cómo hacer que vuelvas? ¿Cómo hacer que vuelvas? ¿Cómo hacer que vuelvas? Si la orgánica de que hago siento por tu boca. Tu huracán los bailes y se marchará. Cuando el suelo esté cubierto con tu ropa. ¿Cómo hacer que vuelvas? Si ayer crete, apatarás a tu ropa. Y hoy me muero por volver a respirar. Todo el aire que atrae, apatarás a tu vestido. ¿Cómo hacer que vuelvas? 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 ¿Cómo hacer que vuelva? ¿Cómo hacer que vuelvas?